Ya, ya, esto es lo más real que vas a escuchar en tu perra vida, ¿oíste? Real hasta las tetas, ¿oíste, cabrón? Ey, mene, la fucking amenaza, el que los mata de una, sin cojones me tiene, ¿oíste? Dice Hablan de matar y de tirotear, pero ya tú lo viste Poniendo cara de pendejo después de toda la mierda que tú dijiste Lo cogiste a chiste, pero cabrón te moriste Hiciste tu propio panteón, cabrón, y hasta la tierra te pusiste, hablan de matar Habla de corte y de draco, jura por Dios que es un capo Hay evidencia que tú eras hasta sapo, y que te violaron con el palo y mapo La caja de Pandora, soy quien la destapo, cabrón te guía hasta ratón y con full yo te atrapo Te cancelaron el concierto porque eres un puerco, no le eches la culpa a Paco Faltándole respeto a Correa, Checo y Lele, cabrón tú no eres chota, dale, enseña los papeles Te le viraste a movie cuando el bicho tú le huele, y cuando te pillen no aparecerá quien te consuele Tú eres real hasta la muerte, tú mismo te fangaste y ya se te acabó la suerte Dime qué vas a hacer cuando el demonio que tus ojos se te vira en contra y en contra de ti se te revuelve Saliste de la fe de bien crecido como tempo, no pudiste asimilar que era tu mejor momento Hablaste en la cárcel que venías a darle ejemplo, yo que tú llamo a Héctor y me voy con él pa'l tempo Abusaste del poder, ni que eres intocable chico te dejaste ver Tú eres illuminati, tienes un pacto con el diablo, pero eres tan puerco que no te quiere ni lucifer No me perdones si te ofendo, esto no es por pauta, a mí sin cojones si yo no la tengo Tú eres un demonio y yo sé quien te reprendo, apagaste en la calle pero ahora yo la prendo Te van a dejar horrendo, deja que te pillen por ahí con todas las cuentas que yo vendo Julaste de Taína y su enfermedad, cuando esa fucking enfermedad nos llevó a la mamá de Dijendo, dijiste que PR está pagado y te compras las taquillas del concierto y tú le sales virao No te diste cuenta de que Koku es un aprovechao, te estaba tirando puya porque tú estabas pegado Lo mismo que hizo con Gastán pa' sonar, con Ñengo con tempo y con Don Omar Tiraste el disco y ya estabas en primer lugar, pero entraste a la cacha y no supiste jugar Yo estimado la canción esa en verdad, yo nunca la hago ese ni grabo Llora nene, llora, llora No me hace falta nada de eso, y... No te hace falta Gantepuerco, ¿y pa' qué lo hiciste? Oye, Puerquito, eso no se hace, y más tú sabiendo lo que ha pasado la isla Heriste el sentimiento de miles y miles de personas Después vienes con unas disculpas hipócritas, ¿sabes por qué? Porque te diste cuenta que PR te vomitó, el pueblo te vomitó, canto de puerco Me deché con mal parrío, mala mía si de ti me río Pero ya no te quieren pisando ni tu caserío Te caíste demasiado de duro por andar crecido Despreciaste a tu gente por mal agradecido Aguanta ese guía, cabrón yo no guío Yo sí les mando pa' dentro el bohío Soy la amenaza, no lo has entendido El que de una los deja partío Soy la voz de Puerto Rico Y solo te aconsejamos de que cierres ese pico Yo sí tengo el talento, aunque no sea rico Y si tú le metes más que yo, juro que me lo pico Con R yo los crucifico Tú mismo te enterraste, eso es mala tuya, chico Yo vine pa' tu tumba a traerte un ramo de flores Llevarme mi pala y dejarte una bolsa de perico No estoy diciendo que el talento no lo tengas Solo te estoy diciendo que arrapias la prenda Te puedes roncar con billetes de cienes y con prendas Pero eso no evita que en tu cara mi palo te prenda Me tiras a los muertos que no pueden contestar Por mencionar a las checos, manatillas, te quieren matar Del cuidado que no averigüen tu código postal Si no sale muerto mínimo en estado vegetal Por chotas te bajaron de ritmo y te te boté Por puercos ofendiste a los LGBT Múdate con TKH, el mamabucho este es usted Te metiste con Perry, con esta te rematé Te rematé, ¿sabes por qué? Porque tú mismo te mataste, canto de puerco En nombre de todo mi Puerto Rico Te baja a muerdeo Estás viendo lío porque se te cayó todo, se te cayó la careta El nene sacó las garras abusando del poder Le hubiese escogido el consejo a J Balvin, cabrón No hubiese estado pasando por toda esta mierda Pero tú eres el capo Pero tú eres el capo, bebecito Y solo aceptamos tus disculpas si te peinas pa' atrás Peínate pa' atrás, cabrón Hablan de matar y de tirotear Pero ya tú lo viste Uniendo cara de pendejo después de todas las mierdas que tú dijiste Lo cogiste a chiste Pero cabrón te moriste Hiciste tu propio pancón, cabrón Y hasta la tierra te pusiste Hablan de matar Nadie si teIto Pero ya está Yo tío Gracias por ver el video.